El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, explicó que está decidido a cambiar el sistema de salud de este país centroamericano con la creación de esta comisión. Los hondureños no merecemos un sistema de salud que trate con dignidad a cada persona, que busca atención médica, buscando también prevenir y cuando corresponda curar las enfermedades que le agobian. El mandatario anunció la creación de un hospital de traumatología en el Distrito Central de Honduras con una inversión superior a los 58 millones de dólares y que esperan que esté listo en los próximos dos años y medio. Históricamente, nuestro sistema de salud ha quedado en deuda con el pueblo hondureño. Heredamos un sistema de salud deficiente, dominado por mafias, desabastecido hasta en lo más elemental y altamente propenso a negocios amañados. El mandatario detalló que junto con la comisión se tomaron todas las medidas para acabar con el tráfico de medicinas, ventas amañadas y que han podido comprar medicamentos más baratos. El resto de la comisión estará integrada por autoridades del Ministerio de Salud, hospitales hondureños, representantes de la Organización Panamericana de la Salud y profesionales de la salud de Honduras.